No sé por qué besando viejos caminos Sabiendo que son otros nuestros destinos Sabiendo que son otros nuestros destinos Ya me voy con la tarde Triste y dolido Nuestro amor es recuerdo Lo llevo al río Nuestro amor es recuerdo Lo llevo al río ¿Dónde andará mi amor? Que se fue penando por este olvido Me vuelve con la samba Arrepentido Me vuelve con la samba Arrepentido Arrepentido